Casi te huele la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí, nada de lo que no pueda escaparme. Es bueno verte con vida, hermanito. Vamos, hay un tesoro que hallar. Un minuto, es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dices? Que nuestras provisiones yacen en el fondo del Océano Índico. Bien, robaremos algunas del armado de Neidy. Sí, también eso. Nos enfrentaremos a una armada. Hasta ahora nos las hemos arreglado. Mientras estábamos varados en medio de la nada. Intentábamos llegar hasta aquí, ¿recuerdas? Cuando teníamos un plan de escape. Bien, solo escúchame, una sugerencia loca. Vayamos hasta allí y asegurémonos un bote de rave. Los botes pueden esperar. ¿Quieres saber qué hacemos aquí? Intentamos pagar por mi vida. Bien, y lo lograremos adentrándonos en esa jungla y encontrando libertaria. ¿Has visto siquiera algún indicio de una gran colonia pirata? Porque yo no lo he visto. Es un poco tarde para empezar a dudar, ¿no crees? Mira, al menos podemos contemplar la posibilidad de que la idea de Avery de una utopía pirata secreta no resultó y que quizá nos dejamos llevar por esta fantasía y deberíamos buscar una solución real para salvarte. Buscaré en cada centímetro de esta isla si es necesario hasta encontrar el tesoro. Ahora, si estás confundido acerca de qué haces aquí, entonces vete a casa, Aníbal. Espera, espera. ¿Puedo ir a casa? ¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de lo que puse en juego por traerte aquí? ¿Y lo que yo puse en juego? ¿Sí? Los últimos 15 años de mi vida. Si esto no tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con eso. ¿Qué? ¡Santo cielo! ¿Aún quieres ir a casa? Veamos qué más podemos encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!